La negra y el uno, si yo no sé lo que pasa en mi fue, eso Y que me pongo a bailar, y toque el negro sismo Y cuando me ve llegar, arrebata un cajón y se pone a tocar Y la negra y el uno, no se puede aguantar, cuando siento un cajón se aboró ¿Cómo está? Entonces el negro sismo, se aborota también Y acá arranca la venga y se pone a cantar Y el percaú, y el percaú, y el percaú, y el percaú, y el percaú Y el percaú, y el percaú, y el percaú, y el percaú, y el percaú ¿Qué te pasa el cajón? Ay papá, que no lo siento entonado Y el percaú, y el percaú, y el percaú, y el percaú Y el percaú, y el percaú, y el percaú, y el percaú ¿Qué te pasa el cajón? Ay mamá, que no lo siento entonado Y el percaú, y el percaú, y el percaú, y el percaú, y el percaú Salsa Alminador Salsa Alminador Salsa Alminador Salsa Alminador Salsa Alminador